Y en que tu vuelo, triste gaviota, y así mis penas volando van. Aunque en el vuelo pierdas tus plumas, en las espumas del ancho mar. Cuando estés lejos, en otros mares, y estos cantares no escuches ya. Es porque el llano, hasta mis ojos, hasta mis ojos, vino a asomar. Y si algún día, te sientes sola, entre la muria de un vendaval, vuelve gaviota. Vuelve a tu vida, vuelve conmigo, regresa ya. Y si algún día, te sientes solo, entre las furias y un vendaval, vuelve gaviota. Vuelve a tu nido, vuelve conmigo, regresa ya. Dice Gaby Morales, no, la mía para el amor, dice. La canción, ¿a cuál es la que querías, amiga Gaby? Amiga Gaby, ¿a cuál canción querías para More? Para More López. A ver, a ver, avísame corazón. Sí, así la buscamos por ahí. Sí, sí, este, ¿estás ahí, Gaby? Hello, hello, Gaby. Hola, hola, Gaby Gaby. Hola, hola, dice, la sopa de tu propio chocolate. ¿Y esa cuál será? Esa no la traemos, mija. ¿A cuál otra? ¿La sopa del chocolate? Hasta ahorita voy sabiendo de esa canción. Dice con la banda Rancho Viejo. Amores. ¿Ese es un nombre o de verdad? More. Amores. No, es More. More López. More López. Bueno, nomás le quitaron unas ahí, unas letritas, pero es Amores. Ajá. La estamos buscando, corazón, a ver si la hallamos, pero no parece ser que no la tenemos. ¿A cuál otra canción? ¿De qué se trata esa canción? ¿De Rancho o qué, corazón? A ver. Mándame decir. Le voy a cantar a amarricarme el tequila y el mezcal que... Ábrale. Ay, el tequila y el mezcal. Le voy a cantar un tequila y un mezcal, tomarse, pues. Se la voy a cantar, pero en canción. Ándale. No, no, no. Mándame decir, Gaby, lo que quieres. Yo quiero una botella y una mesa, eh. Amén.